Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy estoy probando nada más y nada menos que dos programas, que es el Animase, y voy a probar uno nuevo, que es el Topia.io. Bueno, he escuchado mucho de esto, es una nueva plataforma, que ya saben, así como lo pone Facebook ahora con el metaverso, pues igual Topia.io es para una plataforma que podemos utilizar docentes para hacer transmisiones en el metaverso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en Google Topia.io, y entonces nos va a dirigir a la página. Una vez que nos hayas dirigido a la página, vamos a poder encontrar esta página principal, en la cual tú vas a colocar el traductor para ayudarte un poco si es que no sabes hablar muy fluido el inglés o leerlo muy fluido, y vas a darle donde dice explorar Topia. Una vez que hayas explorado Topia, te va a permitir hacer una página de registro. Tú te puedes registrar con tu correo electrónico o con tu Facebook. Una vez que te hayas registrado, es muy importante que elijas que tienes más de 16 años y que has leído los términos de privacidad. Aquí, obviamente, los términos de privacidad se refieren mucho y muy claramente a que, pues, la página no eres tú el dueño, así que puede tener cualquier acceso. En fin, como toda página de red social. Entramos al mundo y cuando entremos en este mundo, nos va a pedir que registremos, perdón, ponemos un nombre de usuario. El nombre de usuario en este caso ya lo tengo registrado, es Edgar Luna. Y entramos a nuestro mundo. Te va a pedir, en este caso, que tú elijas entre tu Facebook o tu página de Google o tu correo de Google. Yo ya estoy registrado, así que ya no me va a permitir registrarme nuevamente. Puedes ver un tutorial que deje aquí mismo para que puedas ver cómo se puede uno registrar. Es muy sencillo, en realidad. Son dos o tres pasos. Y, bueno, vamos a empezar a explorar. Esta es una página totalmente nueva para mí, así que vamos a ver qué nos tiene de bueno. Bueno, dice, en Tampia puedes traer y salir fácilmente. Ok. Perfecto. Nos recomienda usar auriculares. Ok. Tu audio y tu video estarán en vivo. Perfecto. Vamos a ver qué más tenemos. Pregunte a que otros verles y escuchen. Ok. Nos pide permiso para acceder a cámara y micrófono. Esto lo va a ver difícil porque estamos transmitiendo nosotros ahorita precisamente con lo que es la cámara de Animaz. Entonces, le va a costar un poco de trabajo, pero nos pueden ver así como Animaz. Ok. Perfecto. Y en micrófono, pues, vamos a poner el micrófono predeterminado. Ok. Vamos a poner el predeterminado de la máquina. Imagino que en tu caso, cuando entres, puedo hacer el micrófono normal o sencillo. Ok. Vamos, entonces, aquí a un color de topi. Dizamos a ver qué significa esto. Imagino que es como el color de fondo, más o menos. Y vamos a darle en vamos. Ok. Ya estamos acá. Vamos a ver qué podemos encontrar. Aquí encontramos a un Edgar. Santo Dios, hay dos Edgars. Hola, Edgar. También tenemos aquí a alguien más. Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, una de las peculiaridades de esta página que yo he encontrado es que aquí puedes dar clases y mostrar videos a los alumnos. Aquí, por ejemplo, puedo darle en YouTube. Y le gustaría abrir un sitio web en la nueva pestaña de navegador. No, gracias. No requiero un nuevo sitio web. Y, oh, me pide jugar ahora Pac-Man. Pac-Man. No, pero yo no quiero jugar Pac-Man. Tampoco quiero jugar Pac-Man. Es para mí necesario esto. Tenemos poco tiempo porque el video nos dura muy poco en realidad. Vamos a salir de aquí del metaverso. ¿Qué dice? Estirarnos o sentarnos. Pues vamos a estirarnos un poquito, ¿no? Ah, ok. A bailar. Perfecto. Son como animaciones que puedo yo hacer. O sea, un poco de cariño. Ok, muy bien. Dice, gracias a todos los que tuvieron a ver las charlas. Willy y Daniels compartieron una brillante conversación. Ok. Ok. ¿Quieres dejar este mundo? Es que en esta página puedes pasarte de un mundo a otro. Entonces, ahorita no lo voy a dejar. No, no lo voy a dejar porque me interesa explorar muy bien estas partes. Hay una zona privada. Vamos a ver qué tiene ahí una zona privada. Y, bueno. Ah, vamos a crear nuestro propio mundo. Puedes crear un mundo propio. Perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos pide el nombre mundial. Aquí vamos a poner, obviamente, el nombre de usuario que estoy escogiendo. Vamos a ponerle una URL. Aquí no voy a poder escoger una URL. Me imagino que me la va a generar en automático. Y la descripción del mundo. Ok. Un mundo de aprendizaje. Entre todos. Voy a explorar y después sigo como me fue en otro video. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Bye, bye. Bye. Gracias.